235 Digital 235 Digital es una empresa audiovisual latinoamericana de alto nivel centrada en el trabajo de postproducción y finalización de imagen, destacando principalmente en la corrección de color de cualquier contenido audiovisual de medios como el cine, el documental y la publicidad. 245 Digital 255 Digital ha logrado hacerse un nombre entre los altos estándares en cuanto a calidad de imagen tanto dentro del país como en el extranjero. 255 Digital Y es que no solo producen, también diseñan, componen, asesoran, acompañan y supervisan la postproducción en el mismo set, gracias a sus aliados quienes dominan el campo de efectos visuales, diseño sonoro, animación de créditos, composición y mezcla. 255 Digital Como sus principales integrantes tenemos a Leo Otero y José Espinosa quienes llevan más de 10 años de experiencia en el campo de la colorización, siendo los dos ganadores de varios premios relacionados con su trabajo, además de ser constantemente invitados a charlas en diferentes universidades de Colombia. A veces también contratados por cadenas televisoras del país y del extranjero e incluso ganándose contacto directo con empresas productoras de programas de edición para ser sus usuarios beta. 255 Digital Por otro lado, tenemos a quien impulsa a 235 a lo máximo y es la gerente de producción y coordinadora de procesos de postproducción Adriana Ángel, quien ha trabajado en diversos campos de la producción de proyectos publicitarios, televisión y cine independiente. Fue ella junto a Leo y José los que fundaron 235 Digital en el año 2011. La huella de 235 Digital quedó impresa en importantes producciones colombianas como lo son El Capo, Diomedes y Celia, las tres series televisivas de gran impacto, incluso han extrapolado su talento al terreno de la animación con La Sistina. La huella de 235 Digital La boutique del color